NotiDani presenta el NotiResumen Entonces con una chiva mundial El verdadero documental de los primeros 100 días de Verónica Alcócer Veámoslo Y es que amigos seguimos con ella, con Doña Verónica Porque tenemos una exclusiva, la chiva del año Todos supimos del sencillo auto homenaje Así como se hacen autocríticas, a veces se hacen auto homenaje, normal Que el gobierno se brindó a sí mismo con una serie web en que celebraban sus primeros 100 días Una cosa modesta que costó poco menos de 300 millones de pesos Lo que cuesta un año de servicio doméstico pagado por nosotros al fiscal Uno de los capítulos de la serie está dedicado a Doña Verónica Una primera dama que rompe esquemas En tu cara María Juliana Superior todavía a las memorias que quisiste sacar ¿Se acuerdan que María Juliana Ruiz quería sacar un libro de memorias? Eso que lo saque López Obrador, que tiene tan buena memoria Ahora me acuerdo Eso es tener buena memoria El libro de María Juliana de memorias que acá le publicamos la portada Me imagino cómo habrían sido esos capítulos Capítulo 2 El día que conocí a Donald Trump, fui a la Panamericana y me compré un diseño en foamy color verde menta Me lo compré de verde menta porque Iván es muy dulcero Bueno pues este auto homenaje que se brinda Doña Verónica parece todavía mejor Aquí tenemos un pequeño fragmento del documental de esta gran mujer En la serie Los 100 mejores días desde la creación del mundo Hoy presentamos La primera dama que rompe esquemas Nada había sucedido tan importante en Circombia como el ascenso de Doña Verónica al coser al poder Desde el día de la posesión se destacó por sencille Heredó un traje de su santidad y ella misma tomó la aguja y el hilo Y lo ajustó a sus medidas porque se destaca Verónica al coser En la ceremonia dio ejemplos de solemnidad y mesura Solemnidad y mesura que despertaron comentarios entusiastas en sus seguidores En estos 100 primeros días la primera dama de la república demostró que el mundo le quedó pequeño Viajó a Nueva York donde acompañó a su esposo en la ONU A Washington donde se codeó con lo más granado de la política americana A prácticamente todas las capitales de los Estados Unidos donde se entregó a sus fanáticos Posteriormente viajó a Inglaterra donde repartió autógrafos y saludó al pueblo de Londres que la aclamaban en la calle También viajó a Japón donde saludó a la esposa del primer ministro y se sumó a las celebraciones mundialistas En apenas 100 días tomó medidas audaces y necesarias celebradas por todos los circombianos Nombró al coreógrafo Nerú como alto comisionado para las pausas activas de Palacio Lanzó la carrera musical de su gran amiga Concha Baracaldo desde el ICBF Escucha hermano la canción de un nuevo día Protagonizó un capítulo de la serie Casa de Papel y se trepó a un palo de mamoncillo como ninguna otra primera dama lo había hecho Para atrapar un paraco, una mujer sin límite, en ascenso, esté donde esté, excelente prima, excelente amiga Más luchadora que sub cero, tan natural como la madre monte, es Doña Verónica Alcocer Extraordinario Para los primeros seis meses de gobierno harán un cortometraje Y para el primer año ya una ópera, claro, o un musical por lo menos La angustia del musical es que cante Doña Concha Baracaldo Que ella la lleva siempre como cuota donde sea Escucha hermano la canción de un nuevo día Concha Baracaldo a quien deberíamos llamar Concha Acústica La Concha Acústica Y es que Escucha hermano la canción de un nuevo día Amigos, nos merecemos que se suscriban, no sean malos Suscríbanse, déjenos un like Compartan este video y comenten lo que aquí estamos pendientes de ustedes, de lo que nos digan Nos vemos en otro Noti Resumen del Noti Dani Y el jueves en el Noti Dani original